Bueno señores, y en el Yailin de cada día, en esta ocasión, con un tono lamentable y de miedo para ella Es que, dime tú, yo salgo, mira, eso es una tensión horrible Jogón quiere, está faltando el respeto a la gente, alante de... Supuesta y alegadamente, podría caer en cárcel Yailin por ignorar la justicia A continuación, los detalles Bienvenidos a Toy Burlao TV Así es, emiten orden de arresto a Yailin, la más viral Por ignorar el llamado de la justicia en República Dominicana Debido al reciente, hace varias semanas, problema con una presentadora Aquí dice, la cantante dominicana se encuentra con una posible orden de arresto que le podría costar dos años de ser encontrada culpable Esto por evadir presentarse ante un tribunal en un caso por el cual tuvo incidente donde ésta se enfrentó a otra persona en un salón de belleza Se dice que el artista falsificó una orden médica para no asistir e irse a Puerto Rico con el cantante y pareja actual 6ix9ine Para presentarse en los premios juventud Los cuales al final terminaron siendo removidos del evento por seguridad Bueno señores, así mismo es Aquí, para el que no sabe del problema, las imágenes de Yailin Donde fue vista en un salón captada por las cámaras de seguridad Haciendo dicho acto El cual hizo junto a su hermana Contra la presentadora, comunicadora May Félix Fogón Pero aquí unas recién declaraciones De La hermana De Yailin La cual también está involucrada Lamentablemente en el caso Y en su programa Nuevo gobierno Valga los créditos Dijo lo siguiente Miren, vamos a ver un poquito Señores, estamos activos gobierno urbano, ahí vamos por la cabina Increíble, pero cierto Yailin, la más viral La están buscando a carta blanca Persecución a cancha abierta con la viral Ya que tiene una orden de apresamiento Olén de arresto Ya que no se presentó en la última vista Por el tema de Fogón Y la señorita presente Mami King Bueno Yo entiendo que quizá esta orden Quizá no proceda ya que Yailin En cierto punto Va a pasar tiempo fuera del país Vamos a ver ¿Qué dice la hermana propia un poco? Vamos a ver qué dice ella Para que haga Para que no se le arme el verdadero bobo Y te ayude a salir de este lío Que no lo provocaste tú Si no que simplemente lo provocó ella Quizá por la calentura del momento Vamos a ver Que vea cómo se puede resolver eso Porque fíjate ya de la finalidad Dice ella Le preguntaron Qué ella cree Cómo podría su hermana resolver esto Y dice ella Que vea cómo podemos resolver esto Porque ya ella también está cansada De ir a fiscal Y vamos a seguir oyendo un poco más ¿Cuántas detalles? ¿A dos o tres? Una sola vez Bueno Es que dime tú Yo sabes Mira eso es una tensión horrible Fogón quiere estar faltando el respeto a la gente Alante de Ella dice Fogón quiere faltarle el respeto a la gente O sea La que recibió los golpes Y la magistrada Es un caos ¿Ella te falta el respeto? Ella empezó a decirme vaina Como para que yo reaccionara Como yo reacciono Oigan Que en Adelante de la magistrada Fogón dice cosas Como para provocarla a ella Para que la magistrada Se dé cuenta Como aparentemente De su violencia Es lo que dice La hermana de Yailene En la última vez Que ella Fue audición Aparentemente Agresivamente Adelante de la magistrada Para que como para que La magistrada vea O no sé Y no se le dio Y por eso ya está Bueno Yo lo que no entiendo Atención Mayfell No sé por qué No sé si es cosa mía O es que yo estoy viendo mal O escucho mal Pero no sé por qué Fogón Ahora Como después que el caso está abierto Ella como que incita Como que la violencia Ay Y que donde te vea Te voy a arratar Que esto Que yo prendo hasta con fósforo Arraja tabla Ya cambió la palabra Tú no la habita ¿Cómo es? Porque ella no dice Que Yailene la barra atrás Cuando Que Yailene no te Quiere decir aquí Que ella no está acusando A Yailene directamente Que a quien están acusando A la hermana Vamos a ver Según los rumores Y supuestamente Se ve lo que la gente está hablando De que hay un menudo por atrás Y un meneo Para donde que a ti Que se está meneando un dinero Para culpar a la hermana Y no a Yailene Esa es la única forma Que yo puedo entender Que por eso ella está hablando así Mal de ti Y no de Yailene Porque a Yailene Ella no dice que la barra atrás Oh my god Todos nos preguntamos lo mismo Fue continuo Bueno señores Como están viendo Según la propia hermana De Yailene Mami King Ella está diciendo Que aparentemente Con quien May Félix Se está acogiendo Es con Yailene Aunque Hay una solicitud De que Yailene Por lo menos se presente Porque ha faltado A varias citas Que en dado caso Si no se presenta En los próximos días Que hay una fecha estipulada Podría correr riesgo De ser encarcelada Hasta dos años Porque ella no se ha visto nunca No se ha oído nunca Referente al caso Hay una alegada Como dicen ahí los datos Falsificación de carta médica Que en dado caso De que sea verdad Ella simplemente Tiene que enfrentar Para evitar Ir a cárcel Diciendo si es O no es verdad Pero lo que me encuentro Raro de este caso aquí Es que están diciendo Que la afectada La cual fue Primeramente golpeada Por Yailene Y luego su hermana Mami King Está prácticamente Metiendo al medio Solamente A Mami King Quien es la hermana Y como que no está Dándole A Yailene Un grado De culpabilidad Porque inclusive Según dice ahí La hermana De Yailene Ella defiende A Yailene Señores Esto es un arroz Con mango grande Pero es la novela Que lamentablemente Ha acaparado Los noticiarios No solamente La noticia urbana O local Miren aquí Aunque ustedes no lo crean Esto es un caso Que como estamos viendo ahí Ya miren ahí Fiscalía y de todo Están los camarógrafos Y reporteros De Univisión Telemundo Etcétera Etcétera Donde Están llevando Día Por día Miren ahí Esa es May Félix La afectada Quien Mami King Hermana de Yailene Dice que ahora Solamente Quiere culparla A ella Aparentemente Ahí Ella Miren aquí La imagen Donde Como les dije Quien primero se paró Fue Yailene Y luego Prosiguió Miren ahí ahora Mami King O sea Fue prácticamente Se puede decir Un abuso Claro está Pero Habría que esperar Cómo va a terminar Esto Muchos Se encuentran Raro Que desde un Inicio Tiempo Pasaron Y May Félix Fogón Como le llaman No Le metió mano A esto De una manera Fuerte Sino como que Se echó para atrás Por eso es que Dicen y alegan Que posiblemente Haya algún Menudeo Y que ahora Esto se ha reactivado Porque salió El video De cámara de seguridad Lo cual May Félix Dice que no fue ella Que lo sacó Se sabe que lo sacaron Del medio de la UCA Donde trabaja Brea Frank Y Enrique Crespo Y aparentemente A mi opinión Como ya Las imágenes Están en el medio May Félix Se está viendo Forzada A prácticamente Que Procesar Y cooperar Con la justicia Aunque tal vez No era lo que Ella quería Pero Un medio Lo hizo público Y ya es Pertenencia De la justicia Cuando se cogen Un caso Te dicen Venga que habla Y aquella parte También venga Ya May Félix Ha ido Supuestamente Yailín No ha ido Problema Por todos lados May Félix Tal vez Ya no querían ir Tal vez Tal vez Haya podido Pactar algo Con Yailín Pero Ya como La evidencia Es pública Tiene que cooperar Y Yailín Tiene que tarde O temprano También Presentarse Porque si no Hay problemas Legales En su propio País Usted ¿Qué opina De esto? ¿En qué parará Esto? ¿Se saldrá Con la suya Y saldrá Bien Yailín De esto? Ok Mientras tanto Aquí seguimos viendo Denle like el video Comenta ahí Suscríbanse Si aún no lo han hecho Que aquí En Toy Burlau TV Seguimos con más No lo han hecho Gracias por ver el video.